Andante, mira, aquí estamos en la gallera clandestina, estamos procediendo a llevar a Tectabaya ya. Nosotros estamos dando seguimiento a todo lo que está ilegal. La gallera está prohibido abrir, los bares están prohibidos abrir, porque son realmente llamados a acumular grupos de personas que ni mantienen realmente el distanciamiento físico, ni mantienen el uso de la macarilla, porque al estar ingiriendo bebidas alcohólicas en esos sitios, pues no realmente respetan esas disposiciones. Por eso nosotros le damos seguimiento donde quiera cae una gallera ilegal, pues ahí estamos. Donde quiera cae un bar abierto violando las disposiciones, pues ahí estamos. Ayer estuvimos en Tenares y encontramos un bar en una bomba ahí y de ahí vinieron todos bajo arreto, todos los que no tenían macarilla, con la observación del dueño del bar, que si vuelve a abrir ese bar para tales fines, va a ser cerrado definitivamente a través del Ministerio Público. Mandante, mira, aquí estamos en la gallera clandestina, estamos procediendo a debaratar esta valla allá. Toda la gente está aquí, están presos, presos. Gracias. 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 Gracias.